23 de julio, 2018. Primera lectura. Mikeas 6. Escuchen lo que dice el Señor. Levántate, llama a juicio a los montes. Que las colinas escuchen tu voz. Escuchen, montes, el juicio del Señor. Pongan atención. Cimientos de la tierra, el Señor entabla juicio contra su pueblo. Presenta sus quejas contra Israel. Pueblo mío, ¿qué mal te he causado? ¿O en qué cosa te he ofendido? Respóndeme. Con la ayuda de Moisés, Aarón y María, yo te saqué de Egipto y te libré de la esclavitud. ¿Qué cosa digna le ofreceré al Señor, postrado ante el Dios del cielo? ¿Le ofreceré en holocausto becerros de un año? ¿Aceptará el Señor un millar de carneros o diez mil ríos de aceite? ¿En expiación por mis culpas le ofreceré a mi primogénito el fruto de mis entrañas por mi pecado? Hombre, ya te he explicado lo que es bueno, lo que el Señor desea de ti. Que practiques la justicia y ames la lealtad. Y que seas humilde con tu Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial 49. Dios salva al que cumple su voluntad. Congreguen ante mí a los que sellaron sobre el altar mi alianza. Es Dios quien va a juzgar y el cielo mismo lo declara. Dios salva al que cumple su voluntad. No voy a reclamar tus sacrificios, pues siempre están ante mí tus holocaustos. Pero ya no aceptaré becerros de tu casa, ni cabritos de tus rebaños. Dios salva al que cumple su voluntad. ¿Por qué citas mis preceptos y hablas a toda hora de mi pacto? Tú, que detestas la obediencia y echas en saco roto mis mandatos. Dios salva al que cumple su voluntad. ¿Tú haces esto y yo tengo que callarme? ¿Crees acaso que yo soy como tú? Quien las gracias me da, ese me honra. Y yo salvaré al que cumple mi voluntad. Dios salva al que cumple su voluntad. Evangelio Mateo 12. En aquel tiempo le dijeron a Jesús, algunos escribas y fariseos, Maestro, queremos verte hacer una señal prodigiosa. Él les respondió, Esta gente malvada e infiel está reclamando una señal. Pero la única señal que se le dará será la del profeta Jonás. Pues de la misma manera que Jonás estuvo tres días y tres noches en el vientre de la ballena, así también el Hijo del Hombre estará tres días y tres noches en el seno de la tierra. Los habitantes de Nínive se levantarán el día del juicio contra esta gente y la condenarán. Porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás. Y aquí hay alguien más grande que Jonás. La reina del sur se levantará el día del juicio contra esta gente y la condenará. Porque ella vino de los últimos rincones de la tierra a oír la sabiduría de Salomón. Y aquí hay alguien más grande que Salomón. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que la paz de nuestro Señor esté en lo más profundo de su corazón. Quiero dar gracias a Dios, queridos hermanos, por el retiro que tuvimos este fin de semana. Fue muy hermoso, muy precioso y maravilloso. Como Dios se derramó a través de los sacerdotes que nos estuvieron acompañando. El Señor se derramó grandemente. Quiero agradecer a ustedes también por sus oraciones. Quiero mandar un saludo a todas las personas que escuchan el evangelio y que tuvieron la oportunidad de acompañarnos en este retiro muy bonito con los padres Carlos y Edwin. Un saludo para todas las personas que estuvieron allí presentes y también para cada uno de ustedes que nos acompañan día a día escuchando el santo evangelio, la santa palabra de Dios. Sabemos que somos una comunidad espiritual, somos una comunidad de Dios y sabemos que aunque miles de ustedes no pudieron estar con nosotros, pues sabemos que en oración estamos unidos. Estamos unidos en oración unos por otros. Así como cuando ustedes piden, piden pues por sus enfermos, por sus hijos, por sus familias, etc. Sabemos que somos una comunidad unida en oración. Así que yo agradezco a cada uno de ustedes por su presencia, su sintonía. Agradezco que escuchan el evangelio, que escuchan la reflexión de sangre y agua y agradezco su apoyo. Agradezco todo lo que lo que ustedes nos ayudan a hacer, nos ayudan a seguir llevando la palabra de Dios. Muy contentos estamos con ustedes y es un placer hermoso poder compartir la palabra de Dios con tantas personas. Pasando a la reflexión del día de hoy, vemos en el evangelio que Jesús nos dice, les dice a las personas, a los fariseos y maestros de la ley. Les dice, perdón, los maestros de la ley y los fariseos le piden una señal milagrosa a Jesús y le dicen, maestro, queremos verte hacer una señal milagrosa. Hay personas que su fe depende de ver milagros como estas personas, como estos maestros de la ley y fariseos. Si no ven un milagro, no creen. Como la mayoría de las personas que seguían a Cristo, lo seguían porque hacía milagros y porque les daba pan para comer. Si Jesús no hubiera hecho milagros, la gente lo hubiera seguido igual o lo juzgarían como un loco. Si Jesús solamente hubiera predicado y no hubiera hecho nada, nada extraordinario. Si no hubiera hecho milagros, no hubiera sanado a los enfermos, no hubiera resucitado a los muertos. ¿Lo hubieran seguido tanta gente? Pienso que es algo importante para reflexionar. Posiblemente sí y tal vez muchos no. Yo pienso que muchos lo hubieran seguido porque hubieran creído en él porque tenía palabras que daban vida, palabras que venían de Dios. Su predicación era poderosa. Pero yo pienso que muchos no lo hubieran seguido porque si él no hubiera hecho ningún milagro, pues tal vez muchos no lo hubieran seguido porque hay personas que nomás andan buscando un milagro de Dios. Entonces, la reflexión de hoy se trata sobre eso, hermanos. Nosotros en nuestra vida creemos, preguntémonos a nosotros mismos, ¿creemos sin ver milagros? ¿Le creemos a Dios sin tenerlo que ver? ¿Seguimos teniendo fe aún cuando Dios no contesta nuestras oraciones? Esas son preguntas que debemos de hacernos a nosotros mismos. Todas estas preguntas tenemos que meditarlas y decir, yo creo, yo creo en Dios. Dios me haga milagros o no me haga milagros. Lo pueda ver o no lo pueda ver. Lo pueda sentir o no lo pueda sentir. Yo debo de creer y seguir amando a Dios. Vemos como la gente en el evangelio de hoy dice también, volvemos a repetir la misma frase, Maestro, queremos verte hacer una señal milagrosa. Cuando Jesús iba cargando su cruz rumbo al Calvario, le dice a una mujer, Dichoso el seno que te concibió y los senos que te amamantaron y los pechos que te amamantaron. Y Jesús le contestó, Aquí vemos que Cristo no dice dichosos los que ven milagros y creen, sino los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica, los que la cumplen. Entonces, aquí está hablando Jesús de fe y de poner en práctica lo que estamos creyendo. Jesús nos está invitando a seguir creyendo, aunque nuestras oraciones no sean contestadas. Aunque estemos viviendo en problemas o estemos al bordo de la muerte, como hay muchos enfermos que están en este momento agonizando en un hospital con una enfermedad mortal, terminal, cuando los doctores ya no dan ninguna esperanza, ¿cómo decirles a esas personas que sigan teniendo fe y confianza en Dios? Cuando alguien que está en coma, que se le ha dicho a sus familiares que su ser querido solamente tiene unas horas de vida o unos días de vida. Pues déjeme decirle, hermanos, que es allí, es allí cuando debemos creer en la dificultad, en el problema, en medio de la tormenta. Es allí cuando cuando tener fe es algo extraordinario. es allí cuando debemos de tener fe y confiar plenamente en Dios. Porque si sólo creemos en Dios y sólo tenemos fe cuando todo va bien, ¿qué mérito tiene? La mayoría de las personas tiene fe cuando todo va bien. Eso no tiene nada de extraordinario. Sin embargo, cuando todo va mal y tenemos fe, eso sí es extraordinario. Cuando creemos en Cristo sin ver milagros, eso sí es fe. Cuando escuchamos la palabra de Dios y la ponemos en práctica, eso sí es un milagro. creer cuando es difícil creer, eso es fuera de lo normal. Eso es poderoso. Entonces, queridos hermanos, es fácil creer cuando no hay problemas. Es fácil seguir a Cristo cuando cuando todo nos sale bien. Pero es difícil seguir a Cristo cuando empieza a haber problemas. Yo les digo esto, hermanos, porque hay personas que empiezan a seguir a Dios y dicen, ahora que estoy siguiendo a Dios, me empezaron a llegar muchos problemas, muchas dificultades. La gente habla mal de mí, se fueron mis amigos, la gente me critica, me señala, la gente me juzga. Entonces, estas son personas que tienen poca fe porque queremos seguir a Cristo y que todo nos salga perfectamente bien. Entonces, hermanos, algunos de nosotros el seguir a Cristo, pues sí, recibimos paz, alegría y mucho amor. Y algunos de nosotros tal vez no tenemos muchos problemas, pero a otras personas al seguir a Cristo se les van a venir muchos problemas, dificultades, cosas difíciles en su vida porque la situación en que ellos están viviendo, cada uno de nosotros es una historia diferente. pero con esto te debo decir, te quiero decir que es allí cuando debes de tener fe, es allí cuando las cosas van mal, cuando hay que tener fe, cuando hay que seguir a Cristo, es allí cuando todo sale mal, que es cuando debemos de confiar más en Dios. La gente del evangelio de hoy en pocas palabras le está diciendo a Jesús, si nos haces un milagro creeremos en ti, si no, no. Por eso Jesús les contesta y dice en el evangelio de hoy, esta gente malvada e infiel está reclamando una señal. Si nosotros queremos ser fieles a Dios, debemos de entregarnos a Dios, no por conveniencia o otra cosa, no porque nos va a hacer un milagro o no. Debemos de entregarnos a Dios porque lo amamos y esa debe ser la razón. Hay personas que le hacen promesas a Dios o a la Virgen o mandas, como le decimos en México o los alcohólicos dicen que van a jurar en un templo y le juran a Dios que no van a tomar por cierto tiempo, por ejemplo, tres meses o seis meses o un año. Hay personas que hacen promesas a Dios y le dicen si me cumples esto que te pido, yo voy a dejar de hacer esto o voy a dejar de hacer lo otro. o si me haces este milagro, yo voy a ir a tal lugar o a este templo o a tal santuario o lugar santo si me cumples el milagro. Esta forma está mal, hermanos, esta forma de orar, de pedirle a Dios. Lo correcto es decirle a Dios, Señor, voy a hacer esto o voy a dejar de hacer lo otro. Me hagas o no me hagas el milagro. Me des o no me des lo que te pido. Que todo lo que yo haga sea por amor a ti y no por conveniencia. A Dios no le gusta que nosotros hagamos cosas por conveniencia, hermanos, con interés, con esperanza de recibir algo a cambio. A Dios le gusta que nosotros hagamos las cosas solo por amor a Él y por amor al prójimo. Y si vamos a cambiar o vamos a dejar algún pecado o algún mal hábito, que sea por amor a Dios, que sea por nuestra conversión, por ser mejores personas y no porque Dios nos va a hacer un milagro. Yo pienso que muchos de ustedes han escuchado a personas que así le han dicho a Dios, Señor, si tú me haces este milagro, yo hago esto y hago lo otro. Pero nosotros que estamos conociendo a Dios de una manera más profunda, debemos de orar con amor. Debemos de saber que Dios nos da gratuitamente y Él no espera nada a cambio. Y si tú quieres cambiar o dejar de hacer algo malo o ir a tal lugar, a tal santuario, a tal templo, a tal ciudad o a tal país, que sea porque le quieres dar gracias a Dios o a la Virgen Santísima y no porque estás haciendo un trato con Dios. Hay gente que dice, Dios mío o Virgen Santísima, si tú me cumples este milagro o me ayudas con esta situación, yo voy a rezar el rosario todos los días por tantos días. Vemos que las palabras incorrectas aquí son si tú me cumples, o sea que si que si no nos lo cumple no lo vamos a rezar. Lo correcto sería Madre Santísima o Señor Dios mío, te voy a rezar el rosario tantos días o esta novena o voy a hacer estas oraciones tanto tiempo pidiéndote por esta causa o por esta petición, que es muy diferente que cuando decimos si tú me haces o si tú me ayudas. Así que hermanos tengamos cuidado de cómo oramos y digo esto porque hay personas que así le hacen pero así no debemos de orar ni rezar. Cuando nosotros oremos debemos de pedir a Dios sabiendo que Dios es un padre misericordioso y da a sus hijos a manos llenas y todas las oraciones y rezos que hagamos que sean por amor a Dios o a la Virgen sin esperar ninguna recompensa. A fin y al cabo toda oración que hacemos nos acerca más a Dios y nos beneficia a nosotros porque cuando hacemos oración o rezamos el rosario o algo otras oraciones Dios nos llena de su Espíritu Santo nos bendice y nos fortalece cada vez que rezamos o oramos con amor así que hermanos que Dios los bendiga y que tengan un excelente comienzo de semana muchas bendiciones hoy vengo alegre a cantar hoy vengo alegre a alabar aquel quien me ha dado todo ha bendecido mis pies ha bendecido mis manos por él ahora estoy vivo todo se lo debo a él cual se salvó mi vida es mi Dios mi salvador quien te llena de gloria y tu boca está bendecida si cantas y alabas que él es el rey y él es Jesús bendita su luz bendita su luz nombre sobre todo nombre ante quien doblará rodillas y él es Jesús bendita su luz bendita su luz estudió tu salvador quien te llena de gloria y tu boca está bendecida si cantas y alabas que él es el rey y por eso Dios lo engrandeció y le dio el nombre que está sobre todo nombre para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos en la tierra y entre los muertos todo se lo debo a él pues se salvó mi vida es mi Dios mi salvador quien te llena de gloria y tu boca está bendecida si cantas y alabas que él es el rey y él es Jesús bendita su luz bendita su luz nombre sobre todo nombre ante quien doblará rodillas y él es Jesús bendita su luz bendita su luz bendita su luz es tu Dios bendita su luz bendita su luz bendita su luz bendita su luz y tu boca está bendecida si cantas y alabas que él es el rey y él es Jesús bendita su luz bendita su luz nombre sobre todo nombre ante quien doble a rodillas y él es Jesús bendita su luz 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 es tu Dios tu salvador quien te llena de gloria Y tu boca está bendecida, si cantas y alabas, Él es el Rey Y Él es Jesús, bendita su luz